Oración del día lunes Sabiduría para cuidar la tierra Señor, concédenos la sabiduría para cuidar la tierra y cultivarla. Ayúdanos a actuar ahora por el bien de las generaciones futuras y de todas tus criaturas. Ayúdanos Señor a ser instrumentos de una nueva creación fundada en la alianza de tu amor. El grito de la tierra. Todo esto en conmemoración a la celebración de tu creación Señor mi Dios. Muchísimas gracias. Amén. Excelente lunes de energía. Feliz semana. Amén.